Música Es muy veloz y desde su aceleración va a generar mucho peligro así por la derecha Benedetto se muestra picante, interesante, enchufado, incisivo Darío Benedetto para clavar la pelota lejos, así haciendo estéril el vuelo del arquero Víctor Mínimamente, hay que respetar los momentos de los futbolistas, ¿no? Cuando un jugador está en estado de gracia como Benedetto Peligrosísimo Benedetto, peligrosísimo, capaz de recibir siempre bien perfilado El balón que viene tomando lo nervo, pelota, atención, el centro, Benedetto, gol, gol Que tiene en esta chance el centro de la derecha, no llega Cafa, se lleva puesta la marca Todos van con él y permite que Benedetto con mucha tranquilidad defina con este derechazo Sacándola a Lisandro López, se termina esto, habilitado Celaya, va Benedetto para el gol Celaya que la jugó, está Benedetto, está, gol, gol Celaya mete un pase fantástico para Benedetto, este joven que estaba muy atento, que siguió la jugada Que remata como se debe con la pierna izquierda, que remata como se debe con la pierna izquierda Porque el pase viene de la derecha Ahí va Benedetto, Ortiz, perafán, gol Gol Bustamá, Benedetto falta, pero que falta, le hicieron una vez Benedetto quiere ser el hombre de la orquesta, Benedetto Gol Ganador, uno a uno, empató Benedetto para Arsenal en la altura, esto sí que es bueno para el equipo del Faro Y miren por dónde pasa esa pelota, había muchos jugadores de Arsenal La orden de la jueza, allí va, Benedetto, gol 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 Era cuestión de tener el pie bendito, de acierto Esta es la ejecución El partido fue tal, cuando estaban 0 a 0, aquel remate en el travesaño Y dos a uno ¡Benedetto! Lazo Gol Gol Del Arsenal Vete del joven Benedetto que está en un momento implacable Y Arsenal pierde 4 a 2 frente al Mineiro Gran gol de Benedetto, palo y adentro No pegó en nadie Empito el remate, ¿desde dónde y cómo le pegó? Darío Benedetto para clavar la pelota lejos, así haciendo estéril el vuelo del arquero Víctor Ya se metió en diagonal Carbonero Son los únicos dos que están esperando un centro que por ahí llega Benedetto ¡Gol! 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 Un freno Y de la capacidad de definición de Benedetto Después analizar globalmente la jugada Pero presten atención a lo que va a hacer Benedetto Ahí controla de Zurda Se aleja del arco Precisamente alejándose Él se permite acomodarse mejor y preparar el remate Saca la pelota, la aleja del defensor Y él gira su cuerpo con una precisión y después saca un remate formidable El partido que cierra la fecha 2 del torneo final Largo pelotazo para Benedetto Bergini Se quedó Mateo, se durmió, se la ganó Mariano Atención que van 3, defienden 4 Aquí está Benedetto ¡Gol! ¡Gol! Por el primer golazo y por este segundo golazo Pierde la pelota Mateo ahí Cuando despeja Bergini Mateo Se deja robar la pelota No advierte que Mariano González le va a ganar Y después un pase vertical Arsenal Sin tanta elaboración pero con una eficacia tremenda Y con un remate Admirable otra vez de Benedetto Es cierto que va más o menos cerca de Guzmán Pero con la potencia que lleva Se viene por el descuento Larce Sigue el role, el role para Benedetto Benedetto en la puerta del área Benedetto maniobró Remató ¡Golazo! ¡Gol! De Arsenal de Darío Benedetto El goleador capital Para ponerle otra vez a Larce en el partido El de Berazategui Aguirre mete el centro al primer palo Ahora Benedetto Gol! ¡Gol! 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 El Pipa, sí, el Pipa. Termina pegando el Aguirre. Sale muy bien Mariano González. Lo espera Mateo, tira Mariano, atención, tiene espacio, se hallaba Carbonero. Luces altas para el 7, jugó para Benedetto, está habilitadísimo. Al arco Benedetto, pegó el atravesario. Ah, cómo está, está picante, está encendido Benedetto. Si no los movimientos, la capacidad para desmarcarse, aquí yo creo que arrancó un paso fuera de juego. Después, Carbonero suelta la pelota y Benedetto prepara el remate y le pega con una potencia. Además la pelota se le mueve en el aire. Va arrancando el negro Carbonero, va tirando larga para que pique el jugador Benedetto. Escapó Benedetto, ahí va Benedetto. Y se fue, claro que sí, y la pelota vino para Benedetto. Y sigue el ataque, Lissandro López, cae bien Benedetto. Sigue Benedetto, cae Benedetto. El muchacho de San Nicolás con el lateral. Benedetto, que aguanta. Benedetto, que desborda. Por el medio va a ir Martín Roles y gana Benedetto. Le cometen falta, claro. Marconi y Ortiz, Ortiz proyecta en ataque a Benedetto. Así va Benedetto, encara Benedetto. Marcado por Junior César. Qué buena pelota de Aguirre, otra vez para Benedetto. Taco para Fulch. Ya lo asertís. Carbonero. Superamos el primer cuarto de hora, uno a uno. Aquí está para dominar Benedetto. Benedetto, el desbío en Pierre. Y el tiro de Kina para Arsenal. Pero después chocó de frente. Marconi. Por aquí aparece Benedetto. Encará le gritan desde la platea. A Benedetto. Y encaró, ¿eh? Y se escapó y le ganó. Mirá, Benedetto atrás. Ahí está. Fulch. El rebote Rodríguez. Sin precisiones, por eso allí Benedetto que colabora jugando esa pelota para Carbonero. Allí va Carbonero y otra vez Benedetto, 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 Benedetto. Benedetto llegó también González, llega Carbonero. Epa, 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 epa. Y eso, ¿y eso qué fue? Pérez y la entregó para Benedetto. Ese es Benedetto, ese es Darío. La cambia toda, agrandó el terreno, abre las alas. Arsenal de Sarandí se viene con Nervo. Benedetto. Otra vez con Carbonero. Nadie. Ya va para Benedetto, acompaña a Fulch. Hace la pausa Benedetto, es ágil, es rápido, cambia bien para Carbonero, es buena para el colombiano. Carbonero. Señoras y señores, pero aquí el segundo marcador central controlando muy bien esa pelota. Estaba intentando Pérez por allí, estaba llegando Benedetto, siempre acompañando. Marcon era amonestado. Benedetto, juega bien Benedetto, entregan la pelota para el Marciano Ortiz. Otra vez con Benedetto, ojo que son cuatro contra trece. El centro que va, Zacatula. Para dosificar esfuerzos. El hombre de los Quirquinchos, Gerlo. Qué linda pelota para Carbonero. A ver quién hace aquí. Carbonero. Al córner la tiró Sarulito. Para evitar la posición adelantada. Allí estaba Becácez. Después había tocado la pelota de Edema. Sin embargo, ahora la tiene Benedetto. ¿Con quién? Con Carbonero. Va Carbonero. Se acerca Manchoni para la marca. Y por ahora también lejos de Marconi y de Spinoza. Así le pegó el capitán de Arsenal. Se llama Campestrine. La pelota es de Benedetto. Viene acompañando González. Allí, señoras y señores, le va a pegar. Sí, le pegó. Arsenal. ¿Quién fue? Benedetto. ¿A cuánto? A los 14. ¿Quién empató? Funes Mori. ¿Cuánto? Cuatro minutos después. Aquí la tiene precisamente Benedetto. Delante de él está Carbonero. Ya estaba llegando González. También estaba acompañando Pérez. Allí la pelota la tiene el lateral Pérez. Pérez que estaba jugando. ¿Con quién? Con Carbonero. Va Carbonero. Y ahora la pelota la tenía Spinoza. Benedetto. Que cambia bien porque se viene acompañando González. El juego del Marcelo para Benedetto. Se viene por el descuento el Arce. Combinó con Torres. Se viene el Arce. Benedetto. Sigue Benedetto. Pelota para el Marcelo. Allí está Ortiz. Tirando justamente para Benedetto. Muy buen pase. Aparece Licha. Valde Villa Constitución. Alari Benedetto. Va Benedetto. ¿Serán tres Benedetto? No. Guzmán. La cancha. Ese minuto de distracción hasta aquí lo ha pagado carísimo Atlético Mineiro. Recupera Benedetto. Ya voy a pedir las reacciones en los dos bancos. Lucio. Estaba de regreso. Douglas. Jadson. Douglas. Mal pase para Denilson. Benedetto. Acompaña a Carbonero. Va a subir también Gerlo. Va para Carbonero. Se cruza Edson. Conejito que perdió frente a la marca de Marconi. La recogió otra vez el Conejito. Pero había falta o no. Dejó seguir el juego el árbitro. Y va Benedetto por la contra. La jugada había sido con Damián Pérez. Damián Pérez. Era Benedetto el protagonista de la ofensiva. Se la quedó Leo. Conejito que vino con Diego Torres. Cabezazo de Benedetto. Lo quiere mover a Richarlison. Centro de Benedetto. Conejito. La juega en el medio. Ferreira. Y Rodríguez al córner.